Allí viene en el saque Fénix, hay recepción, el remate y el tanto de las chicas de Cutralco de este 11-9 ahora, la recuperación de este en el saque, partido vibrante entre Fénix de esa pala y de este la Cutralquense, la Cutralquense en el saque, de este aquí viene el saque fuerte que hay sobre el pecho pero la alcanzó a manejarlo, va a pasar la pelota allí, otra vez hay recepción, ahora sí viene el armado la pelota que queda en la red, entre la red y el bloqueo, más red que el bloqueo, hubo un error en la levantada y ahora ganan 12-9 las zapadinas que tenemos en la imagen aquí en la recepción de este, 12-9 abajo, vamos a ver la pelota que se fue, larga, ancha larga por el fondo de la cancha, 12-10 de este en el saque jugadoras altas y de buen remate de los dos lados, allí viene el saque hubo recepción, viene el armado, el remate del saquero, viene el toquecito buscando el rincón y efectivamente el acierto, el técnico que dio la instrucción, la pelota que salió con el toque buscando el hueco y lo consiguió, 12-11, final electrizante, la pelota, uy pasó rozando la red ahí cayó, la devolución en el fondo, no llegaron, el contraataque fue efectivo la pelota volvió directamente buscando el fondo de la cancha, donde estaba el hueco ahora 13-11, gana Fénix viene el saque para Fénix, reciben las chicas desde este buena la recepción, la pelota pasó hacia el otro lado, viene el armado perdieron la oportunidad del ataque, buscó, buscó el huequito y el tanto, con mucha viveza, un toque sutil, la jugadora de esa pala 14-11, el último tanto, este tiene que salvar la pelota, la pelota que queda en la red 14-12, este final va a ser muy muy cerrado como ha sido todo el partido muy poca ventaja, vamos a ver allí viene el saque, allí el error en la recepción, no, sí, pero bueno, quedó jugable la pelota viene la recepción armado, jugadora con un buen remate en la red lástima que no bloqueó, se hubiera bloqueado allí tiene que pasarla no, no, cobró favorable a Veste, el tanto creo que hubo una falla técnica en el medio